Exactamente, una herramienta tan delicada como la vacancia requiere de un sustento, digamos, sólido, en principio, para llegar acaso a consenso, si es que eso se busca realmente, y para que, digamos, también la presentación y los descargos sean coherentes, evidentemente, al señalamiento que se hace en la moción presentada. Y cuando uno lee la que se ha presentado el día de hoy, se habla siempre de investigaciones, y uno puede diferenciar, evidentemente, de las anteriores mociones de vacancia. Lo claro aquí, y lo que sorprende también, Santiago, es la posición de la bancada de gobierno, que uno pensaría que debería ser sólida y pro-defensa, precisamente, del presidente que ha ganado con ellos. Ese es el tema, Fátima, porque tal y como está el panorama político en el país, puede que sea la facción más radical de Perú Libre en el Congreso, los congresistas del bloque serronista, los que terminen definiendo si se continúa con este procedimiento de vacancia presidencial. Y vamos a ver esto en detalle porque hablamos de qué sigue con la vacancia del presidente. Ya, por lo menos, se dio a conocer en el Pleno que hay una moción de vacancia. Lo que falta es una votación y una discusión para admitir a debate esta vacancia. Ese es el segundo paso, Fátima. Se vota la admisión a debate de esta vacancia. Puede ocurrir a partir del lunes 6 de diciembre, porque la próxima semana en el Congreso tienen semana de representación. Los congresistas van a sus regiones, van a hacer política con los ciudadanos que han votado por ellos, se desplazan hacia sus jurisdicciones y esa semana está perdida, digamos, para este procedimiento. A partir del lunes 6 de diciembre puede ser que se dé este debate por la admisión del trámite de vacancia. 52 votos se necesitan, Fátima. Y si hacemos sumas y restas, hablamos de que entre el fujimorismo, entre Renovación Popular y entre Avanza País puede haber 43 votos. Si a esos 43 votos le sumamos los votos que tú mencionas de la bancada de Perú Libre, de la facción serronista que ayer decía Valdemar Serrón, estamos evaluando a ver si nos sumamos o no. Sí. Si se llegan a sumar, pasaría esta moción, se admitiría a debate. Inmediatamente después, Fátima, se tiene que citar al presidente y tendremos ese momento del presidente Castillo ingresando al Congreso con su abogado para defenderse, para responder a las preguntas de los congresistas. Y ese solo momento ya es un momento político pesado, donde el presidente puede terminar muy debilitado políticamente, porque recuerda, en ese intercambio que se da en el hemiciclo, el presidente, por ejemplo, Martín Vizcarra, terminó acusando en ese momento a los congresistas. Les dijo, acá hay varios congresistas que tienen procedimientos fiscales, que tienen investigaciones. ¿Acaso por eso pueden abandonar el cargo? ¿Deben dejar de ser congresistas? Esto les dijo Vizcarra a los congresistas y terminó por generar una sensación de confrontación. Los congresistas votaron a favor de la vacancia con la sangre en los ojos, con el cuchillo entre los dientes. Esa calentura se da en estos momentos y podemos llegar a ese momento, Fátima, si se llegan a los 52 votos. Realmente, Santiago, ¿hay la posibilidad también que el presidente envíe a un abogado defensor? Y sería quizás coherente con el silencio que él permanentemente tiene cuando se le pide, por ejemplo, que responda a la prensa. Entonces, si se presenta o no, también puede marcar un punto importante. Probablemente se pueda tomar como un acto de desdén, que no vaya y pueda responder a los congresistas. No tenemos claro cuál será su posición, ni tampoco si finalmente esto va a admitirse. Lo que algunos están interpretando es que se estaría utilizando esta herramienta ahora mismo para hacer que el presidente vaya y responda en el hemiciclo y se le diga directamente todo lo que consideran de él. Exacto, puede ser que el presidente escoja no ir en caso se apruebe, se llegue a esta votación de 52 votos. Puede ser que el presidente prefiera no ir, pero creemos que es un momento político donde los jefes de Estado están buscando también estar, batallar en igualdad de armas, en presencialidad, responder todas las dudas, quizá hacer un mea culpa, un poco manejar políticamente la situación para ver si les resulta favorable y se salva el presidente que está bajo ese juicio político, se salva de finalmente la destitución. Es un momento impredecible, también no sabemos qué puede ocurrir, pero hablábamos de este paso cuando se cita al presidente y es importante, Fátima, porque una vez que termine el presidente de defenderse, después el siguiente paso en la vacancia es el debate y la votación final. Allí, Fátima, se necesita una mayoría calificada de 87 votos para poder destituir al jefe de Estado y esos votos son los que inicialmente se pensaría no los tiene la oposición política que quiere vacar al presidente. Pero es en ese interín, Fátima, donde te decía que se juegan estas cartas, ya lo hemos visto, la carta del audio, la carta del video, y ahí es donde se genera una situación, se empiezan a desencadenar hechos, pasiones, y se termina con una votación que puede ser desfavorable al presidente Castillo. Entonces, es un escenario político muy, muy complicado y esto es lo que tiene que entender la ciudadanía. No es simplemente decir, vamos a vacar al presidente y se acabó, chao, presidente. Es un momento político pesado para el país. El país queda paralizado, pendiente de si el presidente se queda en Palacio de Gobierno o se va a su casa. Entonces, por eso es la trascendencia de este momento de vacancia, ¿no? De hecho, es una situación de incertidumbre y es una situación lamentable, que no podamos sostener una, bueno, digamos, un gobierno que no haya consensos entre el legislativo y el ejecutivo y que lo que veamos sea una permanente disputa. Ahora, hay otro escenario que podría suceder y allí entran los aliados de gobierno, los que fueron y los que ahora son, probablemente. Es verdad, puede ser que el gobierno también eche mano, ya veíamos al presidente Castillo buscando un diálogo con los congresistas que son del ala magisterial, el ala que más lo apoya. Hemos visto un acercamiento claro también con la bancada de Alianza para el Progreso. César Acuña ya se mostró en contra de la vacancia y veremos cómo mueven estas relaciones políticas el presidente Castillo con los congresistas para tratar de neutralizar la vacancia, que es algo que, por supuesto, el presidente no quiere y que sí quiere la oposición. Entonces, vamos a ver cómo se van a mover esas alianzas, pero sin duda el rol de César Acuña será importante. Ahora, nosotros hemos cuestionado, cuando se ha buscado desde el Ejecutivo, también saltarse, a ver, la norma, el respeto de las instituciones con acuerdos que no fortalecen justamente eso, las instituciones que permiten cierto orden en la sociedad. Cuando sucede lo mismo de parte de los legisladores, también es prudente levantar allí la voz y tiene sobre ello también información.